¿Cuál es, de qué se trata el proyecto de Cipoletti? ¿Cuál es el proceso que quiere sostener en el tiempo? Y el... hay una pregunta amplia, pero... No, yo, a ver, te digo, porque vos decís, un proceso que hay que sostener en el tiempo, que es más o menos lo que se dice desde el 2012, que ustedes están al frente del fútbol al menos. Pero en el medio echaron un técnico la tercera fecha, en el medio contrataron 13, el año pasado contrataron 13 jugadores. ¿Cuál es el proyecto? El proceso. El proceso, el proyecto. Y porque justamente, porque justamente para... Yo lo que apuntamos nosotros es a que los jugadores que hoy quizá empiezan a asomar, puedan asomar y jugar, como fue el caso, por ejemplo, de Ezequiel Ávila. En el caso puntual de... Si te remontás al caso puntual de Mingo, Peril y Lorenzo Fruto, fíjate cuántos jugadores que eran prácticamente los juveniles que estaban asomando, eran más o menos los mismos que están hoy, y sin embargo el cuerpo tenido consideraba que no estaban para jugar. Si nosotros hubiésemos traído otra vez 13 jugadores, como decís vos, seguramente Strack no estaría jugando, seguramente Carrera no estaría haciendo la pretemporada y teniendo posibilidad de jugar, y seguramente otro de los chicos no estaría ni siquiera en el banco. Entonces, si Poletti es diferente, yo, o sea, por lo menos sí lo siento, es diferente a los demás clubes. Y es muy lindo escuchar el vamos, vamos a los pibes, porque la verdad que a mí me genera satisfacción, pero si perdemos tres partidos nos matan a todos. Entonces, a veces el hecho de... Nosotros lo que buscamos es mantener un equilibrio, en todo sentido. Primero el presupuestario, porque cuando hablo de sostenerlo en el tiempo, sería muy fácil decir, bueno, no, no sé si vamos a seguir a mitad de año o abandonamos. Eso no sería sostenerlo en tiempo, entonces... No, seguro. Y después el hecho de tener un plantel competitivo, y que lo podamos pagar. Yo no conozco... Yo, digamos, nosotros hemos ido creciendo, del 2012 a esta parte, a nivel dirigencial, te digo, en la conformación de los planteles. Creo que pocas veces nos hemos metido tanto en el armado del plantel como ahora. No es que nosotros sepamos de fútbol, más que los cuerpos técnicos. Obviamente ese es su rol, y yo nosotros jamás, jamás nos metimos en esa función. Porque para eso está el técnico que elegimos. Pero bueno, los técnicos en general, cuantos más jugadores tienen, mejor. Y no conocí hasta el momento técnico que no quiera traer más jugadores de los que hemos traído. Ya sean técnicos de la casa o técnicos de afuera. Todos quieren traer más. El tema está hasta dónde. Porque, bueno, y es entendible su parte también. Ellos están laburando y no quieren perder su laburo. Entonces consideran que jugadores quizá probados de otro club, quizá están por encima, o les da más seguridad que por ahí que proyectar a un juvenil. Te redondeo la pregunta. La idea es apostar a la formación, tener profesionales que formen a los chicos. Hemos aumentado el recurso humano ahí, teniendo más profes y más DT. Bien. Darles condiciones de laburo apropiadas. Y ahí, y eso, sosteniéndolo en el tiempo, poder ir trayendo menos jugadores de afuera y que sean reemplazados por lo de acá. Yo siempre digo que a veces suena duro, pero es ser jugador formado en el club no es condición suficiente para integrar al plantel profesional del club. Entonces a veces se exige que no, los jugadores del club que jueguen, bueno, pero a veces hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo el domingo contra Atlético Regina o hay que demostrarlo el domingo en Catriel. Esa es la forma de demostrar para poder. Entonces no es una cuestión de permanencia. Hace 10 años que estoy en el club, ya tengo que estar en el... Yo no creo que sea así. Sí creo que hay que dotar a los chicos de herramientas para que ellos puedan pelearle como sucede ahora, pelearle el puesto mano a mano a los jugadores y a los jugadores por ahí que puedan venir de afuera con otro recorrido. Y creo que está la clara de que nosotros jamás nos metimos en eso y si el técnico considera que hay algún jugador del club que esté por encima de algún refuerzo que haya venido, por supuesto que tiene que jugar.